TV GAPI Que gusto saludarle en esta mitad de semana ya estamos a miércoles 21 de julio le deseo que la pase muy bonito y bueno pues vamos a dar inicio con la información para el día de hoy siguen reservas de México en niveles históricos madre de víctima del incendio ABC pide que reunión con Felipe Calderón Hinojosa sea pública sector ganadero de Reynosa no reportó pérdidas por crecida del río Bravo y en los espectáculos Enrique Iglesias no podrá desnudarse en Miami acompáñenos esta información y más en su noticiero en línea para dar inicio con la información le comento que en la última semana las reservas internacionales del país aumentaron 1.140 millones de dólares con lo que al 16 de julio pasado suman 102.869 millones de dólares y alcanzan un nuevo nivel máximo histórico el Banco de México informó en su estado de cuenta semanal que al viernes pasado las reservas registran un crecimiento acumulado respecto al cierre de 2009 de 12.031 millones de dólares y mire para continuar con más información le comento que Patricia Duarte madre de Andrés Alonso una de las víctimas del incendio en la guardería ABC exigió que la reunión que sostendrán con Felipe Calderón sea pública y con acceso a los medios de comunicación señaló que no están de acuerdo que la reunión haya sido pactada como privada pues los medios tienen derecho a saber lo que se habla de quienes dijo han sido aliados e importantes para el caso un destacamento de 1.200 elementos de la Guardia Nacional de Estados Unidos comenzará a desplegarse en toda la frontera con México en dos semanas ante un pronunciado incremento de la violencia registrada en territorio mexicano por la guerra contra el narcotráfico así lo anunció el gobierno el lunes el despliegue de la Guardia Nacional como parte de un esfuerzo sin precedente para combatir el contrabando de armas dinero y personas incluye 524 efectivos en Arizona 250 en Texas 224 en California y 72 en Nuevo México así como 130 elementos en tareas de comando control y apoyo ante las probables dificultades a las que se enfrentan aquellos que pretenden iniciar un negocio el sistema de apertura rápida de empresas en Tamaulipas ofrece asesoría gratuita esto les facilitará a superar los probables obstáculos que por desconocimiento llegan a enfrentar en información de la ciudad de Reynosa tenemos que Gildardo López presidente de la asociación ganadera comenta que el sector ganadero afortunadamente no reporta pérdidas por la crecida del río Bravo pero los socios que manejan agricultura en la asociación sí sufrieron pérdidas lamentables mira, nosotros en el registro ganadero en los socios de nuestra asociación hay muchos que se dedican a la agricultura en el sector ganadero afortunadamente no hemos tenido pérdidas de animales de ganado bovino de ganado caprino de ganado vino pero en el sector agrícola sí hay muchos socios de nuestra asociación que sí tuvieron lamentables pérdidas no habían acabado de triar sus parcelas fueron inundadas por las crecidas del río Bravo a la altura del Culebrón a la altura del ejido Reynosa Díaz en todo lo que es la sección ribereña para continuar con más de la información de la ciudad de Reynosa le comento que el subdelegado de Profeco en esta ciudad, Guillermo Núñez comenta que en estas vacaciones están realizando diferentes programas donde ya han visitado diferentes negocios y ya iniciaron procedimientos por violaciones a la ley a los hoteles Hampton Inn y Howard Johnson así como a restaurantes entre otros negocios de vacaciones hemos hecho visitas a restaurantes hoteles algunas agencias de viajes y hemos encontrado algunas violaciones tenemos dos hoteles a los que se les va a iniciar procedimientos por violaciones a la ley que son Hampton Inn y Howard Johnson tenemos algunos restaurantes que se les va a iniciar procedimientos como restauran la ola y también se les dio cumplimiento al programa donde los menores estaban saliendo de vacaciones y estaban haciendo sus graduaciones e hicimos visitas a algunos centros sociales se encontraron violaciones en el salón de acepciones en Maxine y en los espectáculos tenemos que aunque el cantante Enrique Iglesias prometió esquiar sin ropa si ganaba España el Mundial las autoridades de Miami se lo prohibieron los seguidores de Enrique Iglesias podrían quedarse con las ganas de ver a su ídolo desnudo y esquiando en el mar pues las autoridades locales afirmaron que no permitirán tal hazaña como prometió el cantante si España ganaba el Mundial de Fútbol Pase un excelente miércoles disfrute mucho con la familia por ahí hay que disfrutar pásenla muy bonito yo soy una servidora Mayra Galván lo espero el día de mañana con más información a través de nuestra página de internet www.tvgap.com www.tvgap.com